Vamos a ver en este vídeo cómo hacemos una maniobra con un barco de dos motores para poner el barco en la marina entre las palmeras. El barco va a caer a estribor, por lo tanto ponemos motor de estribor atrás, el de vavor sigue adelante, acelera muy poquito para frenar la arrancada hacia adelante y el barco despacito va cayendo a estribor, con la cupla vavor adelante estribor atrás, frena un poquito el de vavor, ahí pone estribor un poquito adelante, un toquecito y ahí con la cupla va llevando el barco derecho, donde está ese bote tenemos que caer a vavor así que lo que hace pone estribor un toquecito adelante para caer a vavor, pone vavor atrás, ahí empieza la cupla y el barco empieza a caer despacito hacia vavor. Acá lo importante hay que tener en cuenta que siempre los movimientos de los morses son el mínimo. Un punto, nada más. El barco sigue cayendo a or para enfilarse en el lugar donde va a entrar. Ahí aceleramos un poquito el vídeo, nada más, no es la velocidad de la caída. Y vamos despacito hacia el fondo donde va a estribor, el barco va a entrar de popa. El banderín nos ayuda un poquito con las rachas de viento que vemos. Ahí va a poner un poquito de vavor atrás para poner la popa entre los palos. Ahí lo vemos de popa. El barco está cayendo por la cupla que hizo. Le da un toquecito con vavor adelante. Y va jugando despacito con los morses para alejarse del palo y acomodar la popa entre las dos palmeras. Tratando de no pegarle a la palmera, para eso le da un toque adelante cada tanto. Ahí pone estribor atrás, vavor atrás. Cuando da marcha atrás siempre es conveniente un solo motor. Porque si pone los dos motores hace mucha estropada y eso perjudica la maniobra. Y despacito con los dos motores atrás y adelante va entrando los marinos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para ver todos nuestros videos. Y lo agradecemos a Claudio que fue el patrón que nos llevó. Y a Ricardo que colaboró con este video con la cámara de prueba y de popa. Muchas gracias y los esperamos en otro video. Suscríbete.